La Espalda de Cristo La Espalda de Cristo La Espalda de Cristo Hay dolor en mi corazón Por las marcas que le dejó La sangre que Él derramó En el Calvario Sus amigos quitaronle de la cruz Estaba muerto su rey Llevaronle al palacio Y recostaronle Su palacio una tumba fue Con guardas cuidándole Más en la mañana oí el clamor Jesús resucitó Pero Él aún me amó Muerto me perdonó Después resucitó Pues Él es Dios Hoy vive en mi corazón El que por mí murió Pues mi lugar tomó En el Calvario En el Calvario Hay gozo en mi corazón Porque resucitó Pues mi lugar tomó En el Calvario 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 ¡Apresumente!